Muy buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Como siempre, un saludo afectuoso aquí en el noticiero de Comunique Channel. Pues quiero aprovechar este momento y la oportunidad que se me da para dar mi humilde opinión. En días pasados, en las redes sociales estuvo circulando unas fotografías de unas guapas y jóvenes diputadas federales. Jóvenes que portaban unos trajes bastante ceñidos, con unas faldas un poco cortas. No es que no esté de acuerdo con la forma de vestir de las jóvenes de hoy, para nada. Hay que vivir el momento y usar la ropa que está de moda en cada época. Pero sí es importante que en el Congreso de la Unión, donde está la máxima representación de todos los mexicanos, por ese respeto, estas jóvenes diputadas pudieran, en un momento dado, pues vestir un poquito más sobrio, sobre todo por respeto de a quienes representan, que son a ciudadanos mexicanos. No viene al caso nombrar de qué partido, no viene al caso dar sus nombres, pero sí, ojalá ellas puedan entender y no sean usadas como simples símbolos sexuales, pues por su belleza y por sus atractivos cuerpos. Pero sí, respetar el recinto y ir con trajes adecuadas, repito, que pudieran en un momento dado respetar, ser respetadas y desde luego, respetar a quienes representan, a ciudadanos, a todos los mexicanos, y creo que ellos, ellas deben de tener esta conciencia de usar ese tipo de ropa, pues como dicen los jóvenes ahora, a los antros, a los centros de diversión, pero el recinto, lo que es el Congreso de la Unión, deben de ir vestidas como todo, unas damas como lo que son, vestidas de manera adecuada y sobria. Por de pronto, eso es todo.